Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Autoverse Pues aquí estamos en Autoverse Y lo dejamos aquí en el asteroideo Y nada más vamos a ver lo que esconde este planeta Bueno este asteroide Vamos a empezar aquí mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo Ok, podría coger y hacer una mesa esa y hacer una Venga, así, total, abajo No es la forma más octodosa de bajar, pero Llevo algo encima, solo el hacha, vale Si pierdo, pierdo el hacha nada más Y la piedra Vale Me estoy acercando al núcleo ¡Eh! Punto de gravedad Lo desactivamos y sigo bajando un poquito más Vale, voy a bajar un poquito más No, voy a apartarme un poco Voy a hacerlo así Voy a hacerlo así Un poquito así Me he pasado Tengo que ir más arriba Vale, es por ahí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lava sólida Vamos a hacernos otro pico Me llevo la lava sólida Así Vale ¿Esto será? ¿Qué he cogido? Oxiriana reforzada Vale Esto puede ser el núcleo ¡Oh! ¡Olé! ¡Era un zinc! ¡Oh, loco! 5% de capacidad de salud Más 5% de capacidad de comida Más Uno más En el espacio de inventario ¿Vale? Puso el carotazo encima Para la macota de inventario ¿Cuál es estadísticas? ¿Esto cómo se ¿Cómo se coloca? ¿Se lleva así? ¿Vale? ¿Vale? ¿La macota activada ¿Dónde está la macota? Mira Pues yo me llevo Esto reforzado Ya que estoy aquí Oye Ya que estoy Basilio verde Tendría que buscar Un poco No sé si habrá En este planeta Que estamos En el tropical Ah, pues son Cubos De Dosianas reforzadas No sé si la lava Está sólida Esto A doble aquí Para abrir el esquema Si coloca La lava Endurecida Le da energía A la acción La lava De su alrededor Se convierte Lentamente En lava Endurecida A doble aquí Para abrir el esquema Manual Se pone Vale Vale Y a su lado Se convierte Vale Vale Entonces Esto también sirve Pero para hacer lava No me la llevo Mira unos cuantos Bloquecitos Tan guapos Los bloques Estos de lava Ahí 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 Así Así Vale Cuatro bloques Tengo Cuarenta Ha salido Mascota activa ¿No? Tiene la barra De espacio Derecho La mascota activa ¿Pero que no sale La mascota? Mascota activada Mascota activada Mascota activada Bueno Ahora veremos La mascota Mascota arriba a ver 53 vamos a coger si ¿cuánto tengo ahora? 60 con 60 es suficiente no voy a coger más será que subiera de arriba, ¿sabéis? no pasa nada, tenemos aquí todo esto así que nada, vamos para arriba ahí hemos bajado bastante así que nada bueno mientras no pongan escaleras esto es lo que tengo que hacer vale, ya estamos aquí arriba vale, ya estamos aquí arriba uy y mi mascota activa loco y si hago se va tenemos que mirar a Zafiro en el subsuelo de Planeta sí, pero necesito hielo necesito hielo ahora no necesito hielo 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 vamos a ver hielo ¿dónde? voy a hacer clic sí, pero la mascota me sigue pero ah, sí, bueno esto más uno vale como mola la mascota wey vale hace falta hielo ¿para qué tiene hielo también? aquí tiene la lava y vamos a ver hielo si pones hielo al lado del agua y accionamos el hielo el agua a su lado se convertirá en hielo después de unos minutos y en los lados se convertirá en agua infinita sí, pero tengo que buscar ahora un asteroide con hielo con hielo y no tengo suficiente energía para buscarlo o sea, no lo tengo no lo tengo con hielo ah 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 El tema es como, ¿dónde encontré un asteroide de hielo? ¿Eh? ¿Cómo lo encuentro? Creo que está cargando el planeta, no es por nada. Ahora, gracias. No me queda mucho combustible, ¿eh? Hay plantas de esas carnívoras por aquí y por el planeta también, ¿sabes? No te lo pierdas, ¿sabes? Bueno, eso me ha parecido a mí. Lo voy a tener que buscar de esto. ¿Posible? Pero tengo que buscar, tengo que dejar esto, ¿puedo dejar esto aquí? ¿Cómo si yo dejo esto aquí? Ah, no. Tengo que llevarlo encima. Tiene una mascota así. Ah, no, está aquí. A ver. Así se puede dejarlo aquí. Activa la mascota esa y ya está. Supongo que puedes activar un montón, ¿no? Vale, pues lo que vamos a buscar va a ser de esto. Prueba el primer y segundo bioma para encontrar un nido de sapo. Vale. 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 a ver si encuentro algún... Es que no me queda combustible, es que tengo que buscar alguno. Y de paso si cojo alguna sandía más, como éstas, el hielo donde han dicho que estaba exactamente, el hielo estaba en, ya, pero, vale, eso no era asteroide, pero claro, estaba ahora necesito, lo que necesito yo ahora es, bueno, combustible y no tengo. Hmm. Y me parece que en este sistema tropical no voy a encontrarlo. Y no puedo irme del planeta ahora mismo porque no tengo combustible. No puedo. ¿Vale? Por lo menos hambre lo vamos a pasar. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya están bien. Lo voy a... Otra, otra, vale 13, buen número, tu, 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 tu. Realmente si se podía encontrar hielo en otro sitio o hacerlo de alguna u otra forma estaría bastante bien, donde está mi, el marcador, yo no voy a coger más, por aquí no está el marcador, vamos a ver por aquí, no se ve, ah si, el marcador se ve ahí ahora, y por supuesto lo tengo al otro lado, jeje, ¿puedo darle la vuelta al planeta entero? Vamos a intentarlo, a ver, supongo que sí. Y me está tratando de coger sandíos. Vale. Estoy ahora mismo en la cara opuesta. Esto sería el final, ¿no? Vamos a dejar que cargue las texturas. Vale. Pues si no hay otra forma de conseguir combustible, me parece a mí que... Vale. Estamos jodidos. O sea, el combustible se hace con... Así, ni oeste, pero claro. Si no hay... No hay más fuente alternativa de combustible. Pues estamos ahora en... Está guapa la mascota Y eso da un buffer Esta daba Un 5% más De salud Energía Y una parte más en inventario Si aquí es 5% más de salud 5% más de capacidad de comida Y uno más en inventario Selecciona la barra De acceso directo Y aquí derecho para activar la mascota Vale Ahora yo cojo esto Lo pongo aquí Todas las sandías Y le doy aquí al botoncito ¿Qué pasa aquí? Vale, dámelos Esa, 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 esa ¿Vale? Hola, estas aquí Solo puede haber una y... Vale Va, 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 va Da igual No pasa nada La quito Ahí ¡Oh! Me ha cagado la semilla Ah, me la ha dado Vale Pues entiendo más Ahí tienes más Sería orgánica Es que esta es diferente Sandía orgánica Cortar sandía Vale Es que estas son orgánicas O sea, es un cultivo Y tiene que pasar por aquí primero ¿No? Para convertirse en sandía cortadas O para cortarse Vale, dame esto 31 Madre mía Madre mía Vale Vale Podemos poner aquí más si queremos Vamos a poner aquí una fila más Y ya está Es para aprovecharlo todo Todo Me quedan nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí De hecho Y lo hago Perfecto Ahí 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 Vale Ahí Pues ya está Nuestro cultivo Y aquí tenemos Todas las demás sandías A ver A ver Señala ahí Ñ Ahora Está ahí debajo Y venga Por aquí estaba la comida Aquí estaba la comida Ahí Vale Ya tenemos Uff Tenemos comida de sobra De sobra Sobrados A ver Vamos a coger esto Maravilloso Ponme Esto Esto Aquí Ponme la sandita Aquí Ponme esto Aquí Esto Aquí 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 ¿Qué ves? De piedra Piedra Esto 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 Y esto Con esta Que tengo suficiente Me sobra un bloque De estos Ah Porque hay que He cogido Antes Allí en el esteroide Vale Eh Pues No es por nada Pero Apilado Apilado ¿Eh? Aplicando Meteorito ¿Cómo? ¿Aplicando Meteorito? Entrada de meteorito Entrada de meteorito ¿Esto qué es? Aporte de armas ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Se llama ¿Aplicando meteorito? ¿Cómo que aplicando meteorito? ¿Qué es eso? ¿Aplicando meteorito? Aplicando meteorito Entrada de meteorito Entrada de meteorito ¿Es que hay alguna piedra En el meteorito Que Que no sabemos Esto no sé lo que es ¿Qué es esto? Aportes de armas Y herramientas Vale ¿Y esto? Vigilante Vale Este que es diferente ¿Se hace con esto? Ya Pero ¿Lo otro? ¿Cómo se hace? A ver Otro Pilando Eso de meteorito ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eso? No sé Pero vamos Yo aquí combustible No sé la que tendré Pero va bastante A ver A ver ¿Qué tal va así? Es que Te engaña A veces Carga de combustible Vale Carga de combustible Tengo 48 A ver Aquí son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son cinco por tres Son quince En quince Treinta Claro Habían 48 Claro Estaban correctos Ahí Y estos tres ¿Y cuánto combustible Hay? Carga Tiene Quinientos Y pico Quinientos Seventa y ocho De combustible Esto Solo Tiene Quinientos Seventa y ocho De combustible Porque tú Estás equivocado Como vamos a tener 578 Solo de De combustible Yo creo que esto De combustible Cargado de combustible Eso No sé Se buguea O le pasa algo No A 48 bloques De De basilio De basilio De lo que sea Esto Nunca me acuerdo Lo que es Pero De esto De basilio verde Esto Esta cantidad Que hay 48 Son Quinientos Setenta y nueve Es imposible O sea Es inviable Eso no No puede ser Eso no puede ser O sea Eso está mal Está mal Vale Eso no está bien Eso está mal Esto está mal No No tiene que ser así No tiene que ser así Porque Si antes Lo tenía Hasta aquí Hasta aquí Delante Y tenía Cinco mil O seis mil O nueve mil No puede ser No puede ser Aquí Aquí falla algo Aquí falla algo No sé lo que es Pero aquí falla algo Y de hecho Tenemos que buscar Otro asteroide Que tenemos que buscar Otro Tenemos que buscar Uno con hielo Pero el tema es ¿Cuál? ¿Y no me atrevo De salir del planeta? Pues si salgo Y no tengo No tengo combustible Como diablo Voy a volver No puedes Si te quedas perdido Por el espacio Se termina la aventura Ya no puedes seguir Es pena que puedas cargar Por aquí Creo que no Porque cuando sale Se guarda automáticamente O sea No podrías volver No podrías volver No podrías volver Así que Usas Q o R Para ver los detalles Ya pero Esto vale De acuerdo No lo sé Vale No lo sé Yo creo que esto Yo creo que esto Está mal Yo creo que esto 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 está mal No No tiene que ser 579 No, no, no Eso está mal Está mal No puede ser 579 Solo esta enorme Cantidad de bloques Es imposible 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 No me lo creo En fin Nada Vamos a dejarlo aquí No sé lo que sea Tampoco esta máquina No tengo ni idea No tengo ni idea Para qué sirve esta máquina Pero bueno En fin Da igual Ya averiguaré O lo que sea Si alguno de vosotros lo sabe Que lo ponga en los comentarios Si Si Ha jugado y ha llegado hasta aquí No sé Esa máquina Para qué se utiliza Ni en material que hace falta En fin Da igual Lo vamos a dejar aquí Ya veremos Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Y nos vemos ¡Gracias!